Mire, este atentado sin duda también deja un impacto en el otro lado de la moneda, es decir, en los votantes demócratas de toda la nación. Para analizar las consecuencias a corto y largo plazo de lo ocurrido en Butler, Pensilvania, nos enlazamos con el concejal demócrata de Los Ángeles, Kevin DeLeón. Concejal, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Víctor. Vamos a empezar por preguntarle, lo manejan como intento de asesinato a un expresidente americano. ¿Qué significa esto para los demócratas de todo el país? Bueno, Víctor, gracias a Dios que el francotirador fracasó en su intento de matar al expresidente Donald Trump. Y mis más profundas condolencias a la familia de la víctima mortal. Quiero enfatizar y sobrevivir lo siguiente, sin importar su país de origen, su partido político, su ideología, la violencia política no tiene ni un solo lugar en nuestro país democrático, los Estados Unidos de América. Creo que como angelinos estamos unidos al repudiar este acto violento en contra, no solamente del expresidente Donald Trump, sino también en contra de los valores y los principios de nuestro gran país democrático, nuestra gran nación, los Estados Unidos de América. Yo quisiera enfatizar y sobre lo siguiente, como líderes a nivel nacional y local, tenemos que hacer todo lo posible para disminuir la retórica violenta que estamos viviendo en estos momentos, pero no solamente en estos momentos, ya llevamos años con una retórica violenta, que es igual echar leña al fuego durante esta contienda muy caliente, por supuesto, y muy polarizante. Claro, concejal, le pregunto, ¿esto cómo afecta o beneficia de una u otra forma a la campaña del presidente Joe Biden? Mira, yo no soy politólogo, pero quiero decir que es muy temprano para hacer un análisis político sobre si beneficia al Biden o si beneficia al expresidente Donald Trump. Bueno, yo quisiera enfatizar en lo siguiente, como demócratas, igual como republicanos, hay que hacer todo lo posible para repudiar este acto violento que se llevó a cabo ayer, porque nos daña solamente, no solamente a los militantes de ambos partidos, sino también a todos los ciudadanos, a todos los constituyentes de nuestro gran país. Y dicho lo cual, concejal, le pregunto, entonces, ¿qué reacción se espera ante este acto violento de los votantes latinos aquí en California? Bueno, que quede muy claro, somos la quinta potencia mundial, el latino, el inmigrante, que ya es ciudadano, va a tocar un papel muy crucial, muy importante, alzando nuestra voz para votar para su gallo. Esto contiene, puede ser Joe Biden, él es mi gallo, o puede ser Donald Trump. No, cada quien con su partido, pero lo que está en juego, lo que está encima hoy día, es una reforma migratoria integral. Se van a jalar a nuestros niños como le hicieron hace cuatro años en la frontera. Tenemos que hacer todo lo posible para salir a las urnas, a las casillas electorales para votar. Ese es uno a su papel como latino, como migrantes aquí en el estado de California. Concejal, sí, pero brevemente, porque nos tenemos que ir, ¿esto realmente afecta a los votantes, este acto de violencia a los votantes latinos en California? ¿Sí o no y por qué? No, para nada, porque hay que hacer todo lo posible. Eso debe inspirar y motivar a los latinos a salir a las urnas, a las casillas electorales para votar. Así es. Quiero que quede muy claro, los latinos, no nos queda otra, tienen que salir a votar en esta contienda electoral, porque lo que está por en juego, lo que está encima, son unas consecuencias muy severas. Si no votamos, nos votan de este país. El concejal demócrata de Los Ángeles, Kevin León. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.